Ella es Miriam Rincón, madre de Olinto, Moisés Rincón, un joven de 24 años que sufre problemas en su visión y quien está solicitando a las personas de buen corazón la colaboración para la compra de los lentes que le permitan cobrar de nuevo la visión a su hijo. Estoy aquí pidiéndole la colaboración a toda la gente de Barranca Bermeja a través de ese medio que son ustedes, enlace y que por favor me ayuden para poder operar a mi hijo. Tiene 24 años y prácticamente no ve catarata madura. Ya él es una nube blanca que les cubre la vista y no pueden ver que hay que operarlo porque Salud da un lente, pero es un lente de vidrio y que en cualquier golpe o algo que reciba le puede cortar la córnea y queda ciego, queda ciego para siempre. En cambio es un lente plegable, flexible y esto, pero cada lente dale 1.800.000 y yo no cuento con ese dinero. La madre, notablemente afectada por la situación, vivió durante muchos años en suelo venezolano pero ante la situación en el vecino país tuvo que regresar a tierras santandereanas. Yo no tengo el dinero suficiente para operarlo porque vivíamos en Venezuela y estamos aquí por la situación que está pasando el país. Somos colombianos, pero viví 16 años allá. Yo me lo llevé pequeño, él tenía 8 años cuando yo me lo llevé y ya tiene 24 años y necesito que por favor me ayuden las personas que me estén viendo en ese momento que se pongan las manos en el corazón y que me ayuden, que Dios le va a multiplicar eso. 318-344-4151 es el número al que usted se puede comunicar si desea ayudar al joven Olinto Moisés Rincón quien espera prontamente recuperar su visión.